¿Qué les parece si nos vamos a ir con el licenciado Abel Campirano? Que vamos a tratar hoy un tema muy interesante que se llama concubinato. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque hay muchos problemas, este tema nos lo pidió nuestro público. Licenciado, ¿cómo está? Adelante, los saludamos, bienvenido, gracias por acompañarnos, recibirnos también. Muchas gracias, mi querida Ceci, saludos con buen cariño de siempre. A ti y a todo el auditorio que nos está escuchando aquí de arriba a corazones. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a platicar hoy acerca del concubinato. El concubinato es una de las instituciones de familia más vetustas, más antiguas, más viejas de las que se tenga memoria. De hecho, fue primero el concubinato que el matrimonio, aunque usted no lo crea. Existieron regulaciones en el derecho romano que le daban mayor importancia en su momento al concubinato que al matrimonio. Poco después, con el advenimiento del cristianismo, a partir del año 300-303 de nuestra era, con el emperador Constantino, se le vino a dar un mayor nivel, mayor importancia, mayor jerarquía al matrimonio. Hoy día el concubinato es asimilado, confundido con el adulterio o bien con el amaciato y son conceptos completamente distintos. El concubinato se da cuando hay una relación entre una persona y otra que están libres de matrimonio. Es decir, un señor, una señora, un muchacho, una muchacha, que no están casados, o que lo estuvieron, pero ya son viudos o están divorciados, y deciden vivir juntos o estar cohabitando en una misma casa, entonces ellos son concubinos. El amaciato o el adulterio se produce cuando un casado tiene una relación extramarital, es decir, tiene una relación con otra persona que pudiera estar casada o no casada. Partiendo de esa definición del concubinato, esa relación o esa persona que está viviendo con otra, comportándose como si fueran casados, la pregunta lógica es, bueno, y tiene que ser todos los que si estuvieran casados. Efectivamente, prácticamente son los mismos derechos. La diferencia es que el matrimonio lleva un registro en la oficina del registro civil que fue fundada por Benito Juárez. Estamos hablando del siglo XIX, en 1860. Pero en el caso del concubinato existen derechos, tanto para la concubina, para el concubino, y los hijos de los concubinos. Reitero, la definición es el que dos personas vivan como tan cónyuges y que sean libres de matrimonio los dos. La concubina tiene derecho, igual que la esposa, a heredar. La ley lo dice de una manera muy clara, que tiene un capítulo, inclusive el código siempre dedicado a la sucesión de los concubinos. Y les voy a decir qué artículo es. Es el artículo 2941. El artículo 2941, si usted es concubina o usted es concubino, grave sería en el número 2941, porque ahí es donde viene el derecho fundamentalmente de heredar. La ley dice, en grave derecho de heredar, de las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, note, es como si fuera el esposo, como si fuera la esposa. La persona con quien el autor de la herencia vivió en el mismo domicilio, como si fuera su cónyuge, durante los tres años anteriores al fallecimiento, si tuvieron hijos en común, o durante cinco años si no los hubieran tenido. Es decir, yo soy libre de matrimonio, conozco a una mujer que es libre de matrimonio, nos vamos a vivir juntos y vivimos juntos durante tres años. A partir del tercer año, si yo me muero, esa mujer con la que yo viví, aunque no sea mi esposa, tiene derecho a heredar mis bienes. Y si yo tuve hijos con ella, y haya tenido yo anteriormente otro matrimonio, mis hijos también tienen el derecho a heredar. ¿Por qué? Porque lo está estableciendo la ley, el artículo 2941, hablando de la herencia. También, los concubinos y sus hijos tienen derecho a alimentos. La concubina tiene el mismo derecho que tendría la esposa, un derecho preferente, también el concubino, por supuesto, a los ingresos que tenga su pareja, su concubina, como si fuera una esposa. ¿Hasta dónde? Hasta el 40% del ingreso del marido, o el 40% del ingreso de la mujer, porque existe ese equilibrio. Los hijos también tienen el derecho, los hijos de los concubinos, a heredar, o, perdón, a recibir alimentos. Ojo, esto es muy importante, Ceci. Una cosa es el concubinato, y otra cosa es muy distinta, que se tengan hijos fuera de matrimonio por una persona que esté casada. Por ejemplo, si yo estoy casado, tengo hijos con mi esposa, y tengo por ahí un desliz, y tengo un hijo con otra mujer, con esa mujer yo no tengo concubinato. Esa es una relación extramarital, de amaciato, de materina. Pero mi hijo no tiene ninguna culpa, y mi hijo, que tú y yo con otra mujer, tiene igualdad de derechos que los míos, que son de matrimonio, a recibir también alimentos. Obviamente, por el tiempo y el espacio que tenemos en el programa, no podemos agotar todo el tema. Lo voy a continuar, si ustedes me permiten, la próxima semana, en donde hablaré cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para asegurar el pago de alimentos de la concubina, del concubino, de los hijos de los concubinos, y también el procedimiento para las herencias. Así que, si tú no tienes inconvenientes, decidamos bauta o paso, por si hay dudas o preguntas del público. Muy bien, licenciado. Este tema se me hace muy interesante, y sobre todo, pues para saber qué es lo que está pasando con la vida de la pareja, qué es lo que debes de hacer, y cómo seguir estas leyes, sobre todo. Bueno, licenciado, la señora González dice que ella vive en concubinato, que ya tiene varios años, pero ahorita ya está teniendo problemas con su marido o con su pareja, ¿qué puede hacer? ¿Qué le recomienda? Exactamente lo mismo que le recomendaría a una mujer casada, existen órdenes de protección, existe la posibilidad de que la señora pueda solicitar, ojo, aunque el señor sea el dueño de la casa, donde estén viviendo, pueden solicitar que sea extraído del domicilio conyugal ese señor, para los efectos de que la señora pueda seguir viviendo allí, y obviamente ya le tendrán que determinar por parte de los jueces una pensada alimenticia a favor de la señora, y obviamente terminan esa relación de concubinato, pero existe la obligación del concubino de seguir pagándole alimentos. Muchas personas decimos, ¿qué es mi pareja? o la pareja sentimental, de una manera muy despectiva. Bueno, si es concubino, tiene igualdad de derechos como si fuera una casada, entonces ella puede pedir que le paguen una pensión alimenticia, y si así lo desea, que el señor sea extraído del domicilio. Muy bien, licenciado, ¿dónde lo encontramos? ¿A qué teléfono nos podemos dirigir? El teléfono donde nos pueden marcar es el 33-19-59-9091, 33-19-59-9091, que pregunten por la licenciada Patti, que digan que nos escucharon aquí en Arriba Corazones, y con mucho gusto les vamos a hacer una consideración en la consulta y los honorarios. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias, que esté muy bien. Igualmente, Ceci, un abrazo, que tengan una espléndida semana, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias, licenciado.